En la Cámara de Diputados fue aprobado en lo general y en lo particular la reforma a la ley de hidrocarburos, cuya defensa corrió a cargo de Morena y sus aliados, bajo el argumento de que se pondrá fin al huachicol, la rapiña y la corrupción en este mercado. Legisladores de oposición se manifestaron en contra, dijeron que la iniciativa era inconstitucional y no promovía la competencia energética. Ahora el balón está en la cancha del Senado. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, compareció virtualmente ante senadores de la República, integrantes de la Comisión de Hacienda, afirmó ahí que la recuperación económica en México ha iniciado. Expuso que las regiones norte y centro del país han tenido una mejor relación con la zona sur. Añadió que se han recuperado 9.7 millones de empleos que se perdieron debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.